Hola chicas y chicas y bienvenidos un día más al canal Me parece que este es un buen momento para empezar No sé cómo quitarme del sol Un buen momento para empezar el vlog Porque estoy atrapada fuera de casa Oh, brother se acaba de escapar Estoy atrapada fuera de casa Porque se ha bloqueado el portón Y entonces he dicho, bueno, veréis, pues empieza el vlog en la calle A ver, voy a intentar seguir las instrucciones que me ha dado Jacob Porque ahora se dedica a hacer vlogs en Instagram Que lo están vetando a la gente O sea, a vosotros, os encanta, le estáis dejando muy buenos comentarios Entonces está flipando Y se ha atrevido a darme tips a mí, ¿vale? Y los tips son Frases cortas, enseña tu entorno y no hables tanto A ver si puede ser posible Bueno, a ver, os cuento ¿De qué va este vídeo? Quiero grabar vlog Quiero grabar un vlog para este domingo Me apetecía muchísimo Y también estamos haciendo un proyecto súper guay en casa Del que os quiero hacer parte Y es que estamos creando como un cine en casa, ¿vale? Empieza, o sea, estrenan Mulan Llevan intentando estrenar Mulan muchísimo tiempo en cines Y por todo lo que está pasando en el mundo del COVID Pues no se ha podido estrenar Entonces, en vez de estrenar la van a poner en Disney Glass Entonces nosotros nos hemos montado O nos queremos montar el cine en casa Entonces, bueno, ahora os lo cuento Ahora os terminé de contar Que yo creo que me ha dicho que no hable demasiado Ahora os cuento más Vale, no sé dónde me he quedado La cosa es que estamos haciendo un cine en casa Bueno, se nos ocurrió hacer un cine en casa Porque estábamos tan emocionados con todo el tema de Mulan Que llevamos meses esperando ir al cine Que cuando nos hemos entrado Que no podrían sacarla en el cine Porque, bueno, por todo lo que está pasando Hemos dicho, no puede ser Y llevábamos muchísimo tiempo haciendo Queriendo hacer como el proyecto de Vamos a hacer un cine en casa Vamos a hacer como, sí, como un cine en casa básicamente Un sitio donde podamos tener Pues sentarnos todos súper cómodos Proyector, todo ese lío Y se nos ha ocurrido hacerlo Abajo en la bodega Porque sabéis que la bodega ha sido siempre Ese, ¿cómo se dice? Ese pendiente Ese problema pendiente Porque no teníamos ni ideas De qué hacer con ello Y nada Pensamos, jo ¿Por qué no convertimos la bodega? En principio la idea era Dejarla como sala de Que sé, de fiesta De juegos De bla bla Pero después ha dicho Y si convertimos O sea, pensamos los dos Y si compartimos esa zona en cine Como un sitio como más Cozy Como más Confortable No sé si se dice así Bueno, total Que nos hemos embarcado en eso Así que es lo que estamos haciendo Tengo vídeos que grabé esta mañana Del before No sé si tengo vídeos del before, before, before Que todo estaba hecho en un desastre Porque lo estábamos teniendo bastante De cosas que no cabían O cosas que teníamos que realizar Y tal Lo teníamos un poco como Desbar Y dejábamos todo lo que No sabíamos por dónde poner Pero Bueno, he grabado un poco De lo de esta mañana Cuando ya estábamos Como que habíamos apartado un poco Lo que había por todos lados Y ahora os voy a enseñar Lo que están haciendo Esto es algo que estamos haciendo Con un amigo Que resulta que Ponía Pues muy gracioso Bueno, ya estoy hablando de más Ups Es muy gracioso El otro día cuando intentamos Poner el papel de pared De las guiñas Fue un completo desastre Y me escribió Y me dijo Grace, yo sé poner el papel de pared Y le digo ¿Qué? Entonces nada Va a venir Nos va a ayudar Mañana creo que va a poner el papel Y entonces yo le pregunté Oye, estamos haciendo esto Y queremos poner esto En la bodega ¿Nos ayudaría? ¿Sabes? Hacerlo 100% Sí Entonces Jeco ha estado Todo el día Con mi hermano Y con él Eduardo se llama Haciendo O preparando La parte de abajo Entonces Os voy a grabar ahora mismo ¿Cómo van? Que es bastante desastre Aparte el sitio No hay casi luz Es como súper oscuro Entonces hemos Bueno, no sé si lo vais a poder ver bien Hemos comprado un montón de luces Para que Mira que metí No Hemos comprado un montón de luces Para que el sitio no esté tan 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 oscuro Y bueno Entonces Eso es lo que está pasando En este momento Estoy feliz Emocionada Os voy a llevar A que veáis La situación actual En la casa Villarreal En Henson Un señor Cuidando El panorama Vamos bajando Están aquí a tope No es solo El before y el after De nuestro Zid en casa Este vídeo es también Mi cat vlog Bueno, en parte vlog Porque llevo muchísimo tiempo A ir a hacer vlog Y sé que es uno de los vídeos Que más os gusta Bueno, os acordáis Otra vez estoy hablando Joven Os voy a enseñar una cosa Vamos a entrar en materia O sea, acordáis De las sandalias asesinas Que eran estas Las de tiras Bueno, pues resulta Que cada vez Que me las pongo Llevadas en ponérmelas Bastante Desde año pasado Me hacen unas heridas Horrorizantes Espantosas Falta de respeto Total y absoluta Bueno Hoy me las he puesto Para darles Otra oportunidad Y me han hecho Muchísimo daño Pero Tenía que ir a mercado En la asociación Antes de venir a casa Entonces digo No puedo andar con esto Tengo que encontrar Una solución Solución Entonces He encontrado la solución Y la solución es Para todas esas sandalias Que os duelen A ver La primera solución Si os duelen Es haceros el Pasar la tira Por delante Primero Antes de pasarla Por detrás Porque normalmente Suele doler aquí En vez de coger las tiras Y empezar atrás Empiezas por delante ¿No? Entonces evitas Esa rozadura A mi lo que pasa Es que me hacía rozadura De todas formas aquí Entonces la solución Es esta Pasas las tiras Hacia delante ¿Veis? Así Y después aquí Aquí Haces nudo Un nudo De forma que el pie La sandalia Se sujeta Por esto Y el nudito Que tú has puesto ahí Entonces tú Cuando andas La presión Es aquí No aquí atrás Y después esto Te lo atas suelto Normal Y entonces no te levantan Las ampollas Y el dolor Que hace la sandalia Por detrás Sorpresa Sorpresa Ya Me he sorprendido Muchísimo Con mi Mente maravillosa Pero por fin Después de un año De sufrir Encontro la solución Y no me voy a volver a pasar Me dispongo a hacer la cena Para las niñas Y sorpresa Sorpresa Hoy es jueves Y las pobres han comido Judías pintas Bueno las pobres Pobres no Porque están muy de casco Judías pintas a la hora de comer Y como su comida favorita Es la pasta Pues entonces Les voy a hacer pasta Para cenar Que estoy dejando En el palomitero Pasta para cenar Entonces les voy a hacer Estos macarrones Y Tenemos que hacerlo De dos formas diferentes La primera forma es Al Al A la bolonisa No la bolonisa No Al tomate Con el atún Tomate con atún Que suelo usar Tipo tomate frito Así de este rico Artesano Con atún Para bibi Y Blanca Para telita Y para poner la proteína Lo que suelo hacer Es ponerle huevo O Mucho queso Para que no haya Toca de proteína Así que bueno ¿Qué hago es? Brother Odia al cartero Pobrecito ¡Brother! No le hace nada Solo le ladra Bueno entonces Lo que hago es hervir el agua Y una vez que hiervo el agua La pongo en La olla Y así es como que se hace muchísimo más rápido First thing we have to do Is put some water In the pan Yeah water And what we're gonna do is Put some salt Because salt is very important You have to make the water Be like Like the ocean water Very salty water There you go I'm gonna put a little bit of oil Little bit of oil There you go Go for it girl Okay that's it That's enough And then Okay And then And then That one Obviamente Que poca pasta Suficiente Suficiente Chicos y chicas Y bienvenidos un día más al canal Hoy mi hermana O sea Dame esto Hoy mi hermana Vamos a hacer una broma Con esto Esto ¿Qué es eso? La comida de mi hermano Ella me va a decir Que esto es una galleta Y yo la tengo que probar Si está bueno o rico ¿Bueno o rico o bueno o malo? Se lo hago a Después Se lo hago a Alegra Vamos a ver ¿Qué tal lo hace ella? Alegra no se te vean Es que mira aquí Abre tu boca Ay perdón Con una galleta ¿Quieres? Si Abre Ya está Vamos a hacer otra Mi hermana Ella ¿Quieres galleta? Tierra los ojos Ah 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 Mira Ya me tomé toda mi pasta Y mira Aquí está mi hermano ¿Y mi hermana? Que ya se tomó toda la comida Mirad Como está de manchado Dios mío Mira Estaba muy bueno Estaba Muy delicioso Luca ¿Sí? Acabo de llegar a casa Y esto es muy emocionante A ver todavía está súper oscuro Estoy agotada No sé Hoy me he levantado Viernes De Que siento que me han dado una paliza Eh Fatal Y bueno Estoy contenta porque Mirad Como va A ver Queda mucho ¿Vale? Queda mucho Pero automáticamente El sitio A ver Enfoca Parece que hay muchísima Más Luz Que emoción Se me ha ocurrido Que Poner unos cuadros Con las portadas De De películas Que nos gustan Y eso Entonces Lo he puesto a imprimir Pues cortadas Y estoy ahora mismo Bastante frustrada En verdad Enfadada Muy enfadada Con el tema De lo de las impresoras Porque es que Tío No sé si os pasa a vosotros Pero a mí Cada vez que quiero imprimir algo Cuando estábamos con lo de los deberes De las niñas Era imposible Porque Nunca funcionaba Es un rollo Siempre es como No tiene papel No tiene tinta Se desconecta No sé qué Jacob Ha terminado Y ha ido a A llevar a nuestro amigo A su casa Ha ido a coger Las últimas cosas Tipo Que le apetece una cerveza Y cosas para snacks Para la peli Y cuando se ha ido La cosa estaba Le faltaba En cuanto a decoración Todo Solo había la alfombra puesta Bueno lo que han hecho ellos La alfombra Y todo eso Todavía He de decir que falta muchísimo Porque Hemos tenido bastante prisa Porque queríamos Que fuese este fin de semana Sí o sí Para el lanzamiento de Mulan Que llevamos meses esperando Y le queremos sorprender Porque no ha visto El resultado final No lo ha visto Entonces Lo acabamos de decorar Todo llega Dentro de nada Y quiero grabar Con vosotros Su reacción Y después Que veamos su reacción Entonces Os voy a enseñar todo Bueno Es una ocasión Una Dos Y Tres Wow Pero Wow Tres Hay que quitarse los zapatos Guau Tres Tres Chicos Os pasáis Guau Se ve tan chulo Gracias Es un salón Es un salón Pasado No sabéis No sabéis la calidad Os juro Que ayer por la noche Tuvimos la experiencia De cine En casa Y fue maravilloso Me sentía como Nostálgica De Tío No me puedo creer Que lleve toda la vida Pensando en algún día Cuando sea mayor Me encantaría Tener una sala No es una sala de cine Pero como una zona En la que sea como más Cozy para un cine Y de repente Ayer estábamos Todos en todo Súper cómodos Viendo la tele En tamaño gigante Bueno la peli En tamaño gigante La verdad que ha sido Una experiencia increíble Así que millones De gracias Equipo LG Por lanzaros a la piscina Con nosotros Y Y cedernos el proyecto Porque ha sido una pasada Una auténtica pasada En cuanto a A La sala Deciros que esto ha sido Un proyecto Que hemos hecho nosotros Con un amigo Que sabía hacerlo Y dos personas Que no tenían ni idea De lo que estaban haciendo Que ha sido un poco Ayudantes Ha sido récord Dos días Y después nos hemos dado cuenta Que la técnica Que se usó Para poner la moqueta No era la adecuada Así que posiblemente Vamos a tener que levantarlo Todo otra vez Y poner Tipo alisar con cemento Volver a poner la moqueta Para que se quede bien fija Y no tenga como burbujas Y no sé qué Y no sé cuánto Pero En dos días Lo que se ha hecho Me parece que Que se ha hecho Muchísimo Dos días y medio Y estoy feliz Y la verdad que La meta era Que tuviésemos El fin de semana De cuando salía Mulan El cine hecho Y lo hemos conseguido Violeta y Alegra Estaban pero Muertas de la emoción Y la verdad que Ha sido una experiencia Increíble Y ha sido una pedazo De idea Una gran idea De Jacob Y ha sido como Un reto para todos Nos lo hemos pasado muy bien Ayer por la noche Cuando Jacob se fue Y terminó Estábamos todos corriendo Pero todos O sea poniendo Los cojines Dentro de las De los De los forros De los cojines Organizando Decorando Ha sido un proyecto Como familiar Y no lo hemos pasado muy bien Deciros que No está terminado Como os he dicho Ha sido como Un proyecto demasiado rápido Entonces tenemos Todavía que terminar bien Los rodar pies Esconder cables Líos Que no se han podido terminar Pero bueno Nos gusta como está Y creo que tiene Muchísimo potencial Cuando esté terminado 100% con la mejor calidad Así que nada Ya me dejo el Líos Y os voy a enseñar El siguiente Y ya hemos terminado Con el vídeo Espero que os haya gustado La verdad es que no sabéis Lo emocionados que estamos Vamos a volver a ver La película hoy Día domingo Y me están esperando Todos para tomar el café Así que Voy a cortar aquí el vídeo Espero que os haya gustado La semana que viene Probablemente No sé si en Youtube O Instagram Te voy a subir El Before and After De la habitación De las niñas Que nos quedamos En el papel pintado De las narices O sea papel pintado Si el papel este De las paredes Que esperamos Que esta semana Lo podamos poner Y os enseñaremos Y el siguiente proyecto Espero que sea La habitación De juegos Barra estudio De las niñas Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Se me un beso gigante Y nos vemos en el siguiente